Hay una intención de la gran mayoría de los productores de volver a concentrarse acá en la plazoleta Santa Rosa, Lima, en nuestra localidad, a lo efecto de esperar a ver cuál es la respuesta. Y bueno, es la primera gestión que estamos haciendo y no se descartan algunas acciones que los productores puedan dar, atento a la desesperación y la situación dramática que están viviendo las familias por consecuencia de esta destrucción que tuvieron en su cultivo. Decías recién que no descartan alguna medida de fuerza de parte de los productores. ¿Para esto van a esperar que Federación Agraria y la Mesa de Enlace a nivel nacional las decreten o la podrían hacer directamente ustedes como base, llevar a cabo alguna medida? No, nosotros no vamos a estar determinando lo que la Mesa de Enlace pueda resolver. Vimos en muy escasas oportunidades que la Mesa de Enlace hable de la realidad de nuestros, solamente hace mención de las economías regionales, las bases hoy necesitan otras. Nosotros somos muy olvidados en acciones concretas o gestiones por la Mesa de Enlace. Si bien es cierto, la Federación de la Argentina lleva la bandera nuestra en los reclamos, por la Mesa de Enlace nunca se refirió a los problemas puntuales como la nuestra y que estamos a más de 1.000, 1.300 kilómetros de los grandes centros de consumo del país. Y el Estado también. Entonces, la ausencia de política hace que la situación de los productores se encuentre en forma desesperante y no se va a estar esperando una resolución de la Mesa de Enlace ante situaciones como esto. El jueves se estaría esperando la respuesta. Hay en el ánimo de los productores reclamar como sea y donde sea este pedido que se hizo llegar al gobierno para que tenga una respuesta favorable.